Diabetes y hongos, ese es el tema que vamos a abordar para un video de YouTube, así es que ¡bienvenidos! Mis queridos amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de uno de los temas que a la gente le genera mucha preocupación y mucha angustia. Y vamos a hablar acerca de los hongos y cómo es que afecta a la comunidad que vive con diabetes. Déjenme decirles que los hongos no estrictamente tienen que afectar únicamente a los diabéticos, también afectan a la comunidad que no tiene diabetes. Sin embargo, una de las poblaciones que son sumamente vulnerables para adquirir este tipo de bichos, efectivamente, es la comunidad que vive con diabetes. Por eso es que en este video te voy a transmitir herramientas que te van a ayudar a determinar qué tan arriesgado es para ti padecer o qué tan probable puede ser que vivas esta condición en un futuro o ya la estés viviendo. Y te voy a dar esas herramientas que puedes aprovechar para que, evidentemente, ya no vas a padecer este cuadro o nunca lo padezcas. O bien, si lo padeces, ¿qué puedes hacer? Primero, lo que a mí me gustaría compartirte es que debes de saber que siempre que un paciente tenga diabetes y tenga su azúcar descontrolada, es un paciente de alto riesgo. Significa que es muy probable que en un futuro pueda padecer cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana o micótica. Es decir, es un paciente con un riesgo muy alto de padecer una infección por hongo. Comúnmente los pacientes que cursan con diabetes pueden tener enfermedades por hongos tanto en la piel como en las mucosas. Y un hongo que frecuentemente afecta a la comunidad que vive con diabetes es uno que se llama cándida. Este hongo ama los lugares donde hay humedad. Por ello, es muy probable que el hongo se encuentre localizado en la boca, en la nariz, en el esófago, en la planta de los pies, en la piel y en los genitales. Comúnmente puede ser en la válvula y en el pelo. Algo bien interesante de aquellos pacientes que han sido, pues sí, de alguna manera, pacientes que se han infectado por cándida, es muy común que cuando afectan los genitales válvulopene tengan cuadros recurrentes en el transcurso de su vida. Y lo que me está diciendo evidentemente es que mi paciente tiene un azúcar descontrolada. Tienes que saber que el azúcar alta promueve de alguna manera la adherencia y la fijación de las nevaduras a la piel y las mucosas. Por consiguiente, el hecho de tener el azúcar alta nos pone en desventaja completamente. Déjame decirte que el hecho de tener nuestro descontrol del azúcar también va a promover el crecimiento y desafortunadamente va a interferir en la respuesta inmunitaria del cuerpo para eliminar a los hongos. Desafortunadamente, siempre que tengamos el azúcar alta, nuestro sistema inmune va a ser muy torpe para defendernos y no nos va a poder ayudar a eliminar este bicho. Tienes que saber que desafortunadamente no solamente el azúcar alta va a incrementar la probabilidad de una infección, sino que también los pacientes que tienen una resistencia a la insulina van a ser mayormente propensos de padecer esta condición de salud. Aquellos que tengan hiperinsulinemia también van a ser más vulnerables. Y desafortunadamente aquellos que padezcan de problemas de circulación particularmente arterial van a tener un riesgo mayor de padecer cualquier tipo de infección por hongos. Esto se debe a que si un paciente tiene falta de circulación arterial van a tener poca oxigenación sus tejidos. Y un tejido poco oxigenado es de mayor riesgo. Déjame compartirte datos muy alarmantes. Desafortunadamente, las pacientes que viven con diabetes, mujeres, un 75% de ellas van a padecer alguna infección por hongos en la región genital en el transcurso de su vida. Y el 50% de estas mujeres que ya se infectaron es muy probable que vuelvan a padecer otro cuadro adicional en el transcurso de la vida. Obviamente esto nos pone en alerta, por ello te digo que tienes que cuidarte y tomar las mejores decisiones. Pero ¿qué creen? No solo las mujeres son sumamente vulnerables, también los varoncitos. Y algo muy interesante de los varones es que comúnmente ellos pueden padecer esta infección en el pene. Y es muy común que la padezcan aquellos pacientes que no están sin coincidados. Por ello te invito a que si tú tienes diabetes, eres varón o eres mujer y quieres nunca padecer una infección por un hongo, tome las medidas pertinentes para evitar esta condición y sobre todo que no estés batallando porque tú sabes que llegan a ser bastante peligrosos. Déjame compartirte las herramientas que puedes usar para prevenir o bien para resolver un problema de hongos en un paciente que vive con diabetes. Primero tienes que incrementar tus medidas de higiene. Desafortunadamente los hongos son muy felices en lugares donde hay mucha humedad. Asegúrate de que tus pies o las zonas de tu cuerpo donde hay humedad estén perfectamente hacia las cilindrias. Dos, asegúrate que tus niveles de azúcar están en valores completamente normales. Esto puede ayudarte mucho a ponerte en ventaja metabólica ante la infección de por un hongo. Siempre asesórate con profesionales de la salud que te ayuden a determinar las causas del hongo y el tratamiento. Si tienes un problema en los pies, atírete con un podólogo experto en pie diabético. Si tienes una infección en la zona genital, pues evidentemente acude con tu ginecólogo o tu urológo. Si tienes una infección en la que viene siendo la boca y el desobo, estaría perfecto ir con un gastroenterólogo probablemente. Y así en cualquier parte de tu cuerpo. Asegúrate de tomar los fármacos y los tratamientos indicados para controlar tus niveles de azúcar en valores completamente normales. Elabora una dieta personalizada para que garantice que tus niveles de azúcar siempre van a estar en los valores que tú necesitas. Realiza actividad física. No solamente va a ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, sino que también puede ayudar a mejorar tu circulación, a controlar tus niveles de azúcar y evidentemente a sanar todas las emociones que a veces se sienten cuando tenemos esta enfermedad como la diabetes. Evita el consumo de sal. La sal puede elevar tu presión arterial y una vez que eleva tu presión arterial, si tienes la desventaja de tener colesterol y triglicéridos altos, tienes sobrepeso y también tienes el azúcar alta, puedes favorecer que tus arterias del cuerpo se empiecen a tapar paulatinamente. Y obviamente las arterias tapadas van a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos y un tejido con bajo aporte puede ser una zona de mayor riesgo para las infecciones por hongos. Evita que tus niveles de colesterol y triglicéridos se eleven. Asegúrate que están en cifras perfectamente normales. Acuérdate de mantener perfectamente secas las zonas de tu cuerpo donde haya humedad para que no sean zonas de alto riesgo para la exquisición de hongos. Limpia bien la zona interdigital, lo que son las zonas de las axilas, debajo de los senos, debajo de la pancita, en las cingles por supuesto y tus genitales. Asegúrate de no usar ropa húmeda o que no sea de algodón o que esté apretada porque desafortunadamente pueden entorpecer tu salud. Y siempre que tengas actividad sexual, asegúrate de usar un condón para no exponerte a que te contamines por un dicho que te ponga en riesgo. Ahora que adquiriste estas herramientas, por favor toma las mejores decisiones y cuida de tu salud. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte. Y de igual manera te voy a invitar a que me sigas en mis redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y ahora TikTok. Así es que muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye!